Bien amigos, vamos a pasar esta horda lo más divertida posible. Es la quinta horda, así que a ver qué es lo que nos depara la sorpresa. Voy a cargar de café hasta las cejas y cuando... Y cuando ya esté lleno, empezamos. Son 12 minutos solo. Eso es. Y ahora hay que cambiar armamento. Cuidado, eh. Cuidado que estos tíos son muy bestias. A ver, ¿qué me dice aquí? 189. Vale. Mira, ya hay un tío de estos grandotes. ¡Guau! 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 No, 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 no. Wow. Oh, qué fuerte. Wow, man. ¿Eh? ¿Qué tanto? Joder. La leche. Mira. Hay que quitarse las gafas. Hay que quitarse las gafas. Las gafas fuera. Corre. 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 Hay que quitarse algo. Balas. Corre. Corre. Eso es. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? La maza, ¿no? Vamos a quitarnos esto y a ponernos las gafas. Ahora. Ahora se ve algo. Hombre. Cuidado. Eso es. Ahora. Mata en mano. Wow. ¡Fuera! 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 ¡Rápido! Hay que repostar. ¡Qué me da! ¡No me deja darle ahora! ¡Uf! Están como atontados. A ver... Tú. ¿Quién viene? Uno. ¡Hostia puta! ¡Lo que ha hecho el hijo de Satanás! Ahora entiendo Lo que significaba demoledor Y tanto Madre mía Hay que matar a esos tíos lo antes posible ¡Bum! ¡Hostia! Joder lo que han hecho Joder lo que han hecho Ahora sí que tengo que repararlo todo ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Que ya no se puede correr Así que estos son los demoledores Me caches la más salada ¡Vamos! Otro menos Bueno, pues tendré que jugar por aquí No me queda otro remedio Madre mía, con los puñeteros Tengo llegados, ¿eh? ¡Cesado! ¡Cache es la mar! ¡Hay otro! Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Cuidado que hay otro Que hay otro de esos Joder Te plastas No No, no, no ¡Hostia puta! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! Espérate No, me viene otro Viene otro Otro más Menudo Sinvergüenza Bueno, pues no me queda más remedio Pues tendré que matarlos Espérate ¡ Meh! ¡Vean Helen gatos! ¡Cache es! ¡Ay! ¡Es música! ¡Si! Si! X ¡Mas ¡Venga! ¡Ametralladora! ¡Vale! ¡Uff! Estoy gastando muchísima munición. A ver si puedo recuperarme un poco. ¡Qué bárbaro! Vamos a poner los pipes aquí en vez de las escopetas. Vamos allá. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Cudo! No me queda munición de esto No me digas, ¿ahora qué más lo necesitaba? Oh, no No me vais a dar Vosotros no me vais a dar Os voy a dar yo a vosotros Vamos a hacer una cosa Uff, qué bárbaro Joder con el Cuervo este El cuervo, el El cuervo, el cuervo El cuervo, el cuervo El cuervo, el cuervo, el cuervo El cuervo, el cuervo, el cuervo Eh, han caído unos cuantos más Venga No tengo munición de esta Ah Eso, eso sería mucho Bueno, qué más Que han venido los gordos en los primeros Oh, ha reventado Vale, uno menos Uff, ha costado Venid aquí, anda Me han infectado A ver Dios Ahí está Hostia Están explotando ellos Solos Eso es porque se meten Se meten tortazos ¿No? A ver Bueno Bueno A ver si consigo Destrozar a todos estos A ver Al menos son dos cuantos A ver Ahora Sigo Vale Pues Vamos allá Cuidado Uff Cuidado Víjiga 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 Gu Víjiga Justo Víjiga 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 Em darf Oh, vais a caer ¡Toma! 18.000 Uff Bueno, es hora de tomarse el primer botiquín Y esto ayudará Ya no tengo más Ahora hay que coger y... Tengo suficiente munición, no hay problema ¡Eh! ¡Eh! Está cargando, está cargando, está cargando, cargando, cargando ¡Eh! ¡Eh! Vale, evoluciona y hay dos horas ¡Eh! 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 ¡Qué coño! Él te ha petado ¿Dónde? Hay que traerlos aquí Aquí En otro sitio petarán todo y... ¡Uff! Lo ha petado allí Sí Caches No hay forma, ¿eh? Esta es la peor horda de las que he pasado Porque hay muchísimos De los malos Voy a ir a por La munición de... De magnum Que... Me la he dejado allí Y creo que ha sido el peor error que he cometido ¿Dónde está? No En este Creo que ha sido en este En este En este, sí En este Bueno, 19 balas Hay que largarse quitando Coger más balas Venga Aquí están Las 88 balas Bien Ahora sí Ahora vamos a... A traer a estos tíos aquí A esta zona La zona de combate Que vengan Joder ¿Cómo está esto? Madre mía Está destrozado Los demoledores han sido bestiales Tres balas Hecho Esos ya no van a estar más Que si no estamos siempre con... Con los payasos esos Ahora vamos a ir a la zona de combate Y uno por uno Pasándolos por un mazo Si es que no viene ninguna más Claro Aquí vienen siempre Mid Vale 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 Aquí arriba Que buena Que buena Menudas palizas Que buena Hay que atravesarlo Hay que atravesarlo Este está muerto Ya no molesta más A ver... Maza Que se déjado Tres balas Llegas Tres balas Tres balas Voces Tres balas Bueno, ahí hay otro ¿Qué? Otro Corre Mierda, mierda Ahora Dios A ver, ¿dónde está? Ah, este ya me lo he cargado Ya no vendrá nadie más Toma 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 Tres puertos más Toma, 4.500 Toma Oh, 7.000 Oh, 100.000 Más Venga 10.000 Ah, cuidado Oh, eso ha sido un pepe Qué gracia Qué bueno Bien Qué intenso Hey, creo que no va a explotar Si no explota Me alegro Estamos a las 2 todavía Uff, espérate Ya sé por qué se me acaba la energía Porque no llevo cafés Wow, a ver, café rápido Aquí Molición Eh, M Esto no Cuidado 8 12 Vale Ahora ya tengo Para dar y vender Casi Más Llego Casi Há ¡Oh! ¡Qué tortazos! Bueno. A ver. 192. O sea que ahora sí van a venir. Sí o sí. Venga, la zona de combate. ¿Qué es esta? Antes no podía, pero ahora será mucho más amplia. ¡Oh! Otro poli. Otro menos. Este ya no me va a estar. Tenete aquí. ¡Oh! ¡No! ¡No! Muy bien. Continuemos. Ya me apetecía un combate como Dios manda. Este ha sido un poco reñido. ¡Can ya Top! ¡No! ¡Bien! ¡No! Creo que no ha petado, ¿no? Creo que no. Bueno, a ver. No, no ha petado. No, 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 no. No, 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 no. Venid aquí, que esta es la zona de combate. Hola. Venga, relajémonos. Pistola. Oh, cuídate, cuídate. Espera, 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 espera. Ahora. No, no. Yo creo que no. Vale. Uf. Sí. Madre mía, que desastre. No quiero que explote ahí. Y explotan. No se puede hacer más. Bueno. ¿Y lo que hay? Ojalá no explotaran. Pero como vienen todos los golpe. ¿Qué? Ok. Ahí hay otro. No he dicho. ¡No! Joder, tío. ¿Dónde está el gordo ese? ¿Dónde está el gordo ese? Qué puñetero es, ¿eh? Odio a los policías. Los policías me han matado más de una vez. ¡Muente! ¡Hombre! Ya está. A ver el otro. Ahí está. Vamos a por él. Este está muerto también. ¡Venga! ¿Quién más? Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Ese no explota. Vale. ¡Uff! Menos mal. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un momentito, un momentito ¡ahora! Repetir... Venga. Vamos para allá. Esperaos un segundito, porque... Como tengo, una cosa que hacer, tengo unas alarmas puestas para ir para ir activando los escudos si no es que estoy gastando mucho mucho mineral y muchas cosas vale esto ya está hasta dentro de nueve horas ocho horas perdón ya está vamos corre y esto ya está se acabó se acabó ya no deberían correr aunque siguen corriendo claro los nuevos que vengan ya no correrán a ver amigos dónde estás policía perfecto Venga, ahora sí. Ahora sí. Vale, voy a ver cuántos hay. A ver, vale, que ya... Vale, otro. Otro. Otro, mira. Los niños están cayendo ya desde hace rato. Falta energía. Joder, qué bestias. Vale, vale. Esto dura, pero está casi a punto de terminar. Joder, cómo me dan. Ahora. Eso. Aquí. Tú también vas a caer. ¡Hombre! Venga, esto ya quedan poquitos. ¡Cáete ya! Toma. Toma. Aquí ya quedan pocos. Estos 14.000 puntos. Joder, se va a treinar ellos. Lo sé. Hora. Joder, sacoo. muerte ya está, hombre fin joder que animales son por un momento pensaba que que me mataban pero me han destrozado todo lo que es la carretera o sea que tendré que rehacerlo entero todo un montón de espacios ahora, ahora no tenemos no tenemos metal pero dentro de un ratillo sí a ver, vamos a ponerle material ¿qué es lo que le pasa al gobierno de España? ¿que no contesta? en marcha ah, vale que no tengo metal claro joder, macho tampoco clay venga ¿y ahora que hago sin metal? sí que tengo metal venga ahí que vaya haciendo y este más bueno es que también me lo pongo dos botequenes y yo creo que ya no ni siquiera me lo tendría que plantear directamente poner una caja aquí y en la caja esa dejar todas las armas porque ir a la casa cada día a ir a buscarla bueno sí es la solución de todas formas ahora ahora sí que tendría que poner una caja a ver si puedo reparar las que se han dañado que han tocado bastantes veces está por ejemplo grandes han dejado hecho polvo y esto también lo han debido dejar tampoco poder tener como aguantado y es ahí había una caja y yo juraría que ya no está pues aquella de allá qué desastre por favor no se ha roto de milagro qué bárbaro qué barbaridad vamos a dejar las cosas abajo es esta caja de aquí es la que debería estar vacía muy bien vacía pues ahora dejamos el helicóptero y todo munición menos las balas de ciento cincuenta y cinco de siete sesenta y dos eso se queda el resto se va esto no esto sí esto se queda esto se queda y el machete aquí eso es prácticamente ya está todo colocado habría que reparar esto y reparar esto vale venga a ver bolsas yo no veo ninguna por aquí vamos a ver aquí hay una una bolsa otra bolsa algunas son fantásticas no veas qué bárbaro qué bueno pero claro problema que hay tanta cosa hazmat hay tanta cosa que muchas de ellas pues no se van a tener no se van a poder utilizar para nada parece que ha acabado ah no no se va actualizando voy parando ya el vídeo hasta ahora